239 mil migrantes salvadoreños recibirán una extensión del estatus de protección temporal conocido por sus siglas TPS por 18 meses más, según lo comunicó el gobierno de Estados Unidos, una medida que incluye casi 100 mil personas más provenientes de países como Honduras, Nicaragua y Nepal. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, valoró la medida como positiva, pero que siguen esperando una solución permanente. Así que yo creo que este es un trabajo que hacemos en general para hablar bien del salvadoreño, pero también por las familias bajo el TPS. Así que para nosotros que 239 mil beneficiados del TPS ahora tengan este respiro de 18 meses es una gran ganancia. Nosotros hemos seguido desde el día que yo llegué haciendo el lobby necesario para conseguir un camino definitivo a la ciudadanía. Pues son extensiones que son favorables ahora por 18 meses, pero queremos una solución definitiva y eso por eso es necesario hacer lobby a todo nivel, tanto federal, en el Congreso, con la sociedad civil, las organizaciones promigratorias. Pero sí a su respiro es importante compartir la noticia que se van a llenar formularios, que se va a tener que llenar todos estos documentos, no va a ser automático. Durante el mandato del expresidente Donald Trump, se realizaron diversas iniciativas para eliminar el estatus de protección temporal, generando demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes. Mayorga asegura que el tema suele utilizarse como herramienta política en el país norteamericano. Es un tema que se politiza mucho, pero que también es muy humano y es por eso que no lo podemos dejar de poner siempre en nuestras conversaciones y sabemos que, bueno, ahora es un respiro, porque es un estatus al final lo que tienen los beneficiarios del TPS, pero el resto, necesitamos ir abogando por una reforma migratoria integral. Y la verdad es que se han tenido los votos y no se ha hecho, entonces al final hay que seguir abogando hasta que se haga este sueño realidad para todos los migrantes en Estados Unidos. La extensión del TPS para salvadoreños abarca del 10 de septiembre del 2023 hasta el 9 de marzo de 2025. Para ello, quienes desean ampliar su estatus deben volver a registrarse durante el periodo de reinscripción de 60 días. Un reporte de Néstor Hernández.